Algo de política ahora, hay un nuevo cruce de opiniones entre el ministro de defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y el grupo IR, que apoya la precandidatura de Constanza Moreira. La agrupación propuso achicar el ejército y analizar el subsidio a la caja militar. IR, el grupo que apoya la candidatura de Constanza Moreira, publicó una columna en Montevideo Portal en la que plantean incrementar el presupuesto en la educación, achicando o eliminando sectores del Estado que son superfluos. Para el grupo, el sector más superfluo es el ejército. Sostiene que Uruguay tiene 27.000 efectivos, más soldados que maestros. Nos parece que no es razonable pensar que el Uruguay, con la situación en la que tiene, tengamos más soldados en los cuarteles que maestros, ¿verdad? Eso no es razonable, lo razonable es que a medida que van produciéndose vacantes en el ejército, no se vayan llenando y esa plata se destine a la educación. Consultado por la diaria, el ministro de Defensa, Leuterio Fernández Huidobro, contestó que esta posición ya fue planteada y derrotada en el Congreso del Frente Amplio y aclaró que lo que proponía en un principio este grupo era la disolución de las Fuerzas Armadas y no la reducción. IR también propuso analizar el financiamiento de la caja militar. Es un monto importante para el presupuesto nacional, estamos hablando de que los militares se jubilan con 50 años con el 100% de los sueldos, ninguno del resto de los mortales que vivimos en Uruguay tenemos ese beneficio. Huidobro también contestó a la propuesta. Dijo que se puede dar la discusión, pero también incluyendo a otras cajas como la profesional. Cuestionó que esta caja se financia con los timbres que pagan todas las personas y aseguró que esto se explica porque las leyes las votaron profesionales que estaban en el Parlamento. Nosotros obviamente que estamos abiertos a la discusión, consideramos que en el caso de la caja militar está claro que hay una iniciativa que debería partir del Ministerio de Defensa, que es el debate sobre la caja y en todo caso una modificación legal. Pero bienvenida la discusión y la crítica. ¡Gracias!